Definitivamente la mujer de Gambetita está obsesionada con nosotros, Doña, y en particular con el bueno de Titi Fernández, quien anoche se cabreó y le dedicó un par de frases lapidarias, cosa que afectó al loro barranquero en su más profunda sensibilidad, ¿vio? En fin, otro frente de batalla que la vapuleada panelista refrescó innecesariamente y ahora tiene que afrontar. Aquí estamos al aire, silencio que estamos al aire. ¿Sabes qué programa te odia más de todos estos? No, pero bendita. Aguante, 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 bendita. ¡Sí! Bendita. No me digaste, porque habla de crueldad Beto Cacela, lo único que hace es insultarme a mí hace como ya 5 o 6 años, a mí y a toda mi familia. ¡Cacelita! Con esto podemos armar otro informe. ¿Qué? Que lo arme, me copa. Un vino especial muy bueno. Pero con el tiro sabía que estaba peleada. Pero muy divertida. Aguante, Beto Cacela. Respuesta de Yanina Latorre. A mí también me cae bien, pero tenemos una relación bipolar. Droga adicta, ladrona, bipolar, bisexual. Yo me enojé mucho, porque la mujer de Titi hace muchos años que ella es fanática de River. ¡Ah! Barra brava, barra brava, barra brava, barra brava. ¡Ah, oñueve! Ya le hemos mandado carta documento. ¡Carta documento, carta documento! Hace muchos años que insulta sistemáticamente a Diego en Twitter. Bienvenidos a la entrega de los premios Martín Fierro. Cuando es raro que la esposa de una persona que trabajan juntos, Diego era el comentarista y Titi, hasta que se fue de Fox, hacía campo de juego y laburaba con Diego, lo insultaba de una manera tremenda, porque Diego fue en boca. O sea, se excedió el fanatismo mucho. En esos insultos después empecé a entrar yo, porque ellos son muy kirchneristas. Firme, siempre, junto al pueblo. Ahí está, viva Perón, viva Perón. Ahí un día me cancé, le mandé carta documento y la señora seguía. Miente, miente, que algo quedará. Hasta que un día lo encaré por Twitter a Titi. ¡Cota la caca! Le dije, ¿qué te pasa a vos? ¿Sos cagón que dejás que tu mujer nos insulte todos los días que no le decimos nada? Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? No, pues encima vos trabajás con Diego, ¿con qué cara lo miran los domingos? Y ahí se armó. ¿Y ellos nunca hablaron, Diego y Titi? No, para nada. Titi intentó hablar con Diego y Diego, con personas mediocres, no habla. ¿Qué? ¡Se equivocó! Bueno, Diego, ¿qué le pasó a Toresane? Ah, no entiendo. No entiendo a la molina primero. Gracias por venir. No, gracias a la gente, el trato, el trato de toda la gente. ¡Hace un gol, mese! Se lo quiero dedicar a mi viejo. A mi viejo. Amarse el uno al otro. ¿Quiere más? ¡No te dejan, no te dejan, no te dejan, no te dejan, no te dejan. A B.C. absolutamente libre para hacer el gol. Ahí está, ahí está. ¡A bueno, a bueno! ¡Vamos para la vida! ¡A bueno! Somos Diego es bastante especial también en su ámbito laboral. Digamos, yo no es la única persona con la que hoy tiene problemas en Fox. ¡Va a quemar toda la lección de infierno! Es cierto. ¿Cuánto Martín Fierro tiene usted? Dos. O sea, ninguno. Ninguno, ninguno, cero. Y tampoco lo voy a tener. ¿Ves el carajo de golpe? Y salta el barbito cuando dice, ¿esto es un Martín Fierro? ¿Lo ha ganado? No sé cuál era la categoría. Nada, la verdad es que no sabemos tampoco. Pero que lo ganó, lo ganó. La humillación quedaba clarísima. ¡Agarra Blen! Se pasó por el culo el Martín Fierro. ¡Claro! Se pasó por el culo el Martín Fierro. ¡Blen para Metales! Ayer Titi Fernández mostró un mensaje tuyo, donde decía que la desgracia no le daba impunidad. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? Yo lo tengo guardado hace mucho tiempo. Te autorizo a que lo muestres. Porque habla de los hijos, habla de la crueldad. Este es más delicado. Eso se lo mandó a mi señora, la señora Janina Latorre. Tweet de Janina Latorre. Titi Fernández, sacame una duda. ¿Por qué tu mujer nos insulta tanto a mí y a Diego? ¿No te da vergüenza? Es una vergüenza lo que hace esta mujer. La desgracia no te da impunidad. Fin del tema. Idiota. ¿Por qué eres tan p***tudo, viejo? ¿Cómo fue eso? Porque le hiciste mucho daño con ese mensaje. ¿Me lo pone, por favor, señor director, en el aire? Hace mucho daño. Esta mujer a nosotros, con esta porquería, nos hizo mucho daño. No a mí, a mi mujer le hizo mucho daño. Todo por una boludez, por un tuit de m***a. Porque esta mujer lo que quiere es quilombo. Señores. No. Por vida, somos millonarias y las p***an a mi de señores. Porque ellos me venían haciendo daño desde antes. Yo tengo un pensamiento, porque yo no soy compasiva. Y se nota mucho. A mí, que les haya pasado una desgracia, no quita que yo piense que la mujer no deba insultarnos. Porque eso no te hace impune a andar lastimando y a decir bar, pero te hablo de barbaridades. Pero que amenazas. Sí, de todo, de todo, de todo. Y cuando llegó abrió y le estaban rompiendo el culo. Y la dura frase final que nuestro panelista le dedicó a Jan y lo dice todo. Y es más, le digo, Doña, está a esto de convertirse en un clamor popular. Y me llamaba la atención porque, Titi, cuando lo veo, se te hace el simpático. Hola, Jan. Ah, se han cruzado. Sí, súper simpático, goloso, y laburaban bien. ¿Por qué se dijo que no te lo iba a perdonar nunca? Bueno, yo no los perdono a ellos los que empezaron. ¿Sabés qué programa te odia más de todos estos? No, pero bendita. Que no hable de crueldad a esta mujer si está la mujer más cruel que existe en la República Argentina.